Hola que tal, buenas tardes, en este video les voy a enseñar algo muy simple y que es muy fácil de hacer se trata de como rebrotar cebollín o cebolla china como se le conoce por acá bueno justo ayer hicimos un preparado con un amigo y utilizamos las hojas de esta pequeña planta y esto es lo que quedó, quedaron los tallos cortados y las raíces y bueno me pareció que no debería de tirarla a la basura así que busqué información en internet tenía una noción de que esta planta se puede volver a reutilizar así que investigué y encontré que se puede volver a rebrotar el cebollín de dos maneras una que es la manera más fácil es poner un vaso de agua directamente y poner el tallo de la planta que nos quedó después de haberlo utilizado y la segunda manera que es la que más me gusta porque yo creo que ponerla en tierra fértil sobre todo es una manera de que la planta aproveche mejor los nutrientes y de que adquiera o se llene de mejores propiedades que tenga mejor crecimiento, que tenga un mejor desarrollo así que esta es la manera que más me gusta hacer un pequeño hoyo en un macetero ya que no necesita de mucha tierra no necesita de un macetero muy grande, esta planta se adapta muy bien y su crecimiento es muy rápido aproximadamente se tarda unos 10 a 15 días en volver a tener las hojas en volver a rebrotar las hojas así que no es mucho tiempo para volver a utilizarlo y lo puedes seguir volviendo a rebrotar así que esta es la primera manera que es poniendo un vaso de agua y sumergiendo la planta directamente en el vaso la segunda manera como les repito que es la que más me gusta es poniendo esta planta en una pequeña maceta o directamente enterrarla para que pueda absorber de una mejor manera sus propiedades, las propiedades de los organismos o de los nutrientes del suelo así que es una manera muy fácil de rebrotar esta planta te puede ahorrar un pequeño tiempito en vez de estar yendo y comprarla en el mercado y también a la larga te puede ahorrar un poco de dinero para que no la estés comprando así que voy a grabar un video cuando la planta ya esté crecida cuando ya haya cambiado cuando ya haya rebrotado por completo y también voy a grabar un video mostrándoles los nutrientes y las propiedades que tiene esta pequeña planta que es muy útil estaba buscando y estaba investigando y me di con la sorpresa me di con la información de que esta planta tiene muchos beneficios para la salud así que ya ven es una manera muy fácil de volverlo a utilizar aquí le voy a echar un poquito de agua para que la planta empiece a hidratarse y empiece a crecer bueno eso es todo amigos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!